Nicolás, cuéntale a la gente qué es lo que tú quieres, un teléfono como? iPhone 13 mini green, sound service Mijo Nicolás solamente tiene 8 años y quiere un teléfono celular, un iPhone Con línea telefónica y con redes sociales de TikTok Ni loco que se lo vamos a dar Aunque es fácil para él pensar, si mi papá de verdad me ama, me va a dar el teléfono Yo creo que a veces pensamos así de Dios Que si Dios de verdad nos ama debe contestar todas nuestras oraciones Yo creo que muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones porque nos ama Es como la historia de este niño de 7, 8 años que va a ver su primera película de vaquea Y al salir de la película, él lleno de pasión, de entusiasmo y completamente convencido Le dice a su papá, papá ya sé que quiero ser cuando sea grande Quiero ser un vaquero El papá no le hace mucho caso, ahora adelanta la historia unos 10 años El niño tiene 17 años, está graduando del liceo, del high school Y le dice el papá, papá quiero ir a la universidad El papá le dice a la universidad Pero si tú me dijiste cuando tenía 7, 8 años que quería ser un vaquero Y yo quería hacer realidad tu sueño Entonces lo que hice fue que compré una tierra Y te compré unas vacas ahí porque eso es lo que hacen los vaqueros Si ves, menos mal que el papá no le hizo caso Fue muy apasionado que él estaba ahí Y por lo seguro que él pensaba que era lo que quería Menos mal que él no hizo caso porque el papá lo amaba Porque sabía que después le iba a poder dar algo mejor Muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones como una expresión de amor Muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones porque es que tiene algo mejor